Aire de Santa Fe, la radio del futuro en el presente. Estamos, estamos al aire por Facebook Live, usted está recibiendo esta notificación, nos puede ver, aquellos que nos pueden seguir también, nos pueden hacer por Aire TV, Google Play, Play Store, lo aceptás, colocás Aire de Santa Fe, Aire TV, lo bajás, es gratuito, y bueno, hoy tenemos la satisfacción de por primera vez tener a un año exactamente ayer, hoy es la primera nota que se hace, con Ignacio Espontón, Ignacio más cerquita ahí del micrófono, lo mismo para papá, para Sergio, ambos dos, gracias por venir. No, gracias a vos. Gracias. ¿Te acordás de todo? ¿De qué momento? De todo, desde el primer segundo de la lesión hasta el día de hoy. A ver, ¿qué te acordás de la jugada? Era una jugada en donde estábamos atacando, agarro la pelota, este... ¿Jugaba de qué? Jugaba de primer centro. Le pido la pelota al medio scrum, cuando voy a atacar, voy directamente para el suelo, y ahí es donde se produce como una vuelta carnera con presión con el jugador que tengo enfrente, y ahí se escucha, se siente toda la espalda crujir y... ¿Vos sentiste eso? Sí, 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 desde el primer segundo sabía que... ¿Y ahí pensaste enseguida que era una lesión grave? Sí, sí, porque no sentía nada más, lo único que sentía era la cabeza, y el cuerpo ya no respondía más. ¿Es una jugada que se da habitualmente o es una jugada que es muy, muy esporádica? No, es una jugada habitual, es un seguimiento de jugadas, pero fue mala suerte nada más, es una situación más del juego y nada más. ¿No te trajo ningún tipo de resentimiento ni nada por lo contrario? No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Tengo cada día más ganas de jugar. Y en aquel primer momento, papá Sergio, que sos un kinesiólogo muy conocido y respetado, cuando te enteraste, ¿estabas en la cancha o estabas en casa? No, estaba en la cancha, estaba acompañándonos, siempre desde chico hemos ido, viajamos juntos en la camioneta, y cuando ocurrió la lesión pensé que era una lesión de hombro, porque venía de años atrás con el hombro, y le habían dicho incluso que no podía jugar por culpa del hombro, lo reforzó y todo y volvió a jugar. Cuando llego y estaba en la pregunta que me hace, viejo, ¿qué me pasa? Que no siento el cuerpo, no siento las manos, no siento las piernas, ahí empecé a darme cuenta de la gravedad de la lesión. Bueno, y bueno, las primeras cosas era tratar de inmovilizarlo, llevarle la tranquilidad, y bueno, investigar de que la lesión no fuera mucho mayor por el tema de la parte respiratoria, yo le preguntaba si realmente podía respirar bien, y bueno, esa era la preocupación mayor del momento, que respirara, porque si fuera una lesión más alta, afectaría vías respiratorias y podría ser un paro ahí nomás, o sea, era mucho más grave, ¿no? ¿Pero vos saliste corriendo adentro de la cancha? Sí, sí, la última foto que él está corriendo la acababa de sacar yo, y bueno, cuando ocurrió la lesión, estaba con Juan Pablo, el hermano, le dice, mirá, Nacho se lesionó a Nacho y saltábamos a la cancha, como siempre lo he hecho, y bueno, cuando llegamos estaba tirado en el campo, con un brazo hacia arriba, sin poder moverlo, y bueno, y ahí empezó todo. Y en este contexto, hoy después de un año, exactamente ayer se cumplió un año, ¿hacer qué hicieron? ¿Se acordaron del momento en ese instante, en la hora? Ayer fue todo el día, ayer al mediodía hicimos un asado, y a la noche estábamos comiendo los dos con mi novia, y le venía diciendo, pensar que en este momento me están operando, nueve y media de la noche yo entraba en quirófano. ¿A esa hora? Sí. ¿Pero en la instancia que hubo entre el hecho? Nueve horas pasaron, yo me lesioné alrededor de las tres de la tarde, por dos, dos de la tarde más o menos, y a las nueve de la noche ya estaban operando, nueve y media. Y Ignacio y, perdón Nacho, te quiero preguntar, Sergio, el momento entre que se produce el golpe, ¿pensaste lo peor? Sí, sí, porque uno está en el tema, ha rehabilitado a otros pacientes con estas patologías, y cuando, digamos, todo lo que está ocurriendo coincide con una clínica, vos decís, estamos mal. Y Máxime que, bueno, estás en Rafaela, esperamos la ambulancia, para poder llegar a una radiografía tenías que ir sí o sí al hospital, el hospital solamente tenía un médico solo, que pobre hizo lo imposible, lo llevamos juntos con el médico a radiografía, me quedé esperando la radiografía, cuando veo la radiografía las piernas se me aflojaron, porque había una luxofractura cervical, vi la altura, era C4, C5, entonces me tranquilicé la parte, justamente la parte de la parte respiratoria y todo lo que tiene que ver con esos cuadros, de ahí salir, no teníamos forma de trasladarlo al tomógrafo, porque la ambulancia necesitaba viajar con médico, el médico dejó el hospital, pobre, me decía si me echan es por estas circunstancias, me acompañó el tomógrafo, y bueno, ahí empezó a ver los estudios en vivo y en directo, la decepción de los médicos al verlo, él bajó un poco de presión mía ver el estudio, ver la lesión, la gravedad de la lesión, de ahí nos fuimos al sanatorio, a esperar que viniera la médica, que obviamente un fin de semana estaba cerrado el resonador en Rafaela, la médica viene, hacemos la resonancia, y con todas las cosas en mano, bueno, esperamos a... o sea, conozco al doctor Bucari, un neurocirujano que es cordobés, pero vive en Rafaela, y ahí, bueno, había que tomar una decisión rápida, hoy la literatura te dice que las lesiones deben operarse antes de las 12 horas, imagínate, yo soy el director de Laureano Maradona, de acá de Jerárquico Salud, y tenía todo a disposición para trasladarlo, para hacer lo que fuera posible, trasladarlo significaba poder agravar la lesión, que está muy descrita la lesión en el traslado, que está confirmado, que el 70% de las lesiones se agravan en el traslado, entonces tomado una decisión, vos decís que está en Rafaela, ¿70% de las lesiones? Sí, se agravan en el traslado. ¿Y el traslado desde la cancha hasta el efector público cualquiera? Bueno, pero digamos, vas lento, vas con pausadas, tomando mucho más precauciones que una ambulancia que puede trasladarse por una ruta o un avión con turbulencia, una cantidad de cosas que agravan las lesiones. Entonces, bueno, la decisión nos sentamos con el doctor Bucari, que realmente no tengo palabras, porque él me pide por favor operarlo a Nacho, diciéndome que él sabía que tenía posibilidades de ayudarlo, de hacerle bien, que tomara la decisión, dame la oportunidad de operar a tu hijo, me dijo. Dame la oportunidad. Sí, sí. Porque hasta ese momento... Vos te das cuenta que me estás pidiendo operar a mi hijo, la responsabilidad que te estás cargando, y dijo, sí, sé que le puedo hacer bien. Pero también el no operarlo era una responsabilidad para vos, porque era dejarlo inmóvil prácticamente. No operarlo significaba que pasaran más de 12 horas, imaginate yo lo traía un sábado a la noche, iba a ser muy difícil que se preparara un quirófano para operar a la noche, lo dejarías para el otro día. Hay otras teorías de inmovilizar, de traccionar, y el colapso medular se da dentro de las 12 horas. Entonces hay que actuar lo más rápidamente posible. Cuando convencí, me convence el doctor Bucari, lo primero que le digo, bueno, dale, confía en vos, confía en vos a mi hijo, y me dijo, gracias, ya tengo la prótesis esterilizada, sabía que me ibas a decir que sí, y bueno, y ahí se largó. ¿Cuánto duró la operación, Nacho, ¿sabés? ¿Te acuerdas? No. Cinco horas. Cinco horas. ¿Y la de Rafaela? Allá hubo nueve horas de distancia entre... No, no, fue todo allá. Fue todo dentro de la nueva, yo lo ponía en Rafaela, sí. Cosa que, imaginate que la cantidad de médicos que conozco, todos te decían, estás loco, ¿cómo lo vas a operar en Rafaela? Y la verdad que no tengo palabras de agradecimiento, ni el profesionalismo con que el sanatorio, lo puedo nombrar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sanatorio Nosti, tenía realmente preparado para una lesión que me sorprendió, me sorprendió realmente, y bueno, no tenés otra forma que agradecer lo que hicieron, porque imaginate, nos dieron habitaciones para la familia, el doctor Tita nos dio habitaciones en su hotel, y después cuando quise arreglar la situación, me dijeron, no, usted no debe nada acá. Lo hubiese hecho, creo que es lo que hubiese hecho por un hijo, me dijo. A veces cuando decimos que en la salud falta un poquito de humanidad, la tuve toda en ese lugar. Y después empieza lo más duro, porque una cosa era salvarle la vida, o encender una llama de esperanza, y después esa llama de esperanza había que todos los días agregarle un poquito de combustible para mantenerla viva. Y la esperanza, ¿no? Y la esperanza. Mantener la esperanza. Y esperanza sin saber si la esperanza iba a conducir a un camino. El día a día, o sea, el grado de lesión era prepararnos para un paciente cuadripléjico en el futuro. Ah, ¿era prepararse para un cuadripléjico? Sí. Es más, te lo comento, porque realmente cuando miramos la salud en Santa Fe, por ahí dudamos de ella, digo Santa Fe, tengo que hablar de Rafael también. A la semana yo me traslado a Buenos Aires, hablar con un neurocirujano importante del país, que por ética no lo voy a nombrar, pero con los estudios y todo en mano, lo primero que me dijo es que se habían hecho mal las cosas. Y que me preparara para lo peor, porque mi hijo, este era el peor, las palabras fueron, este es el peor panorama, tu hijo no va a caminar más, así que tenés que preparar todo lo que son adaptaciones, acompañamiento para un paciente cuadripléjico. La idea fue que me vine desde Buenos Aires a Rosario llorando, de Rosario en adelante dije, bueno basta, no hay que imaginar a la persona en esa situación, sino en otra, visualizarlo como era antes. Sí, porque la mente también actúa. Y fue lo que hicimos, y después la cabeza de él. Bueno, pero pará, y cuando llegaste, ¿nos contaste eso? ¿Nos hablaste de la intimidad de tu familia? Creo que lo supieron después de meses. ¿Cómo? Octubre, noviembre me lo dijo. Y esto pasó ahora, en mayo, supuesto. Exactamente. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, cinco meses después te dijo, y ahí ya cinco meses después ya se movía. A los tres meses estaba caminando. A los tres meses caminando. A los ochenta días. O sea, caminando en una paralela, con dificultades. Caminando, eso es caminando. De estar cuadripléjico, a moverte con ayuda. Sí. Y qué papel jugaron tus amigos. Sacame, corrame la familia, porque la familia es incondicional. A ver, lo que un padre hace por un hijo, lo sabemos todos los padres. Totalmente. A ver, la vida, ¿sabe cuándo cambia? Vos ya lo vas a ver, Nacho. Cuando abren una puerta y te dicen tu hijo, ¿no es así, Ignacio? Sí, claro. Cuando te traen y te lo dan en tus brazos, y vos decís, ¿qué es esto? ¿Qué pasa de aquí en más? Son otra persona. Se termina, ¿eh? Y esto también va para los papás no biológicos, los que son papás del corazón. Totalmente. También, cuando se lo dan, porque si no, nos estamos olvidando. Dicimos, los únicos papás son esos. No. Y los papás que se quedan siendo papás, como hermanos, cuñados, como abuelos, por alguna tragedia, ¿o no? Sí, sí, sí. También son padres, entre comillas. Bueno, ¿qué papel jugaron los amigos? No, son fundamentales. ¿Qué cosas hacían, por ejemplo, que vos recuerdes? Y hay uno que hasta me masajeaba los pies, porque estaban fríos. ¡Ah! ¡Qué cosa maravillosa! Sí, la verdad que las amistades, que tengo, las que estuvieron ahí al 100% conmigo, y es para sacarse el sombrero. Pero son cosas que pasaron, no el primer mes, sino que al segundo, al tercero, al cuarto. Al otro día. Al otro día. Sí, sí, pero al otro día. Pero el otro día, en el tiempo. Ah, no, no. Porque una cosa es, vengo mañana, ha pasado, estoy la primera semana y me olvido. No, no, no. Estuvieron todos los días. La verdad que son... No sé, no tienen palabras ninguno de ellos, que saben perfectamente quiénes son los que estuvieron al 100%. ¿Y de la cabeza cómo hacías para superar eso? No sé, yo siempre lo vi desde el primer momento que estuve tirado en la cancha, cuando él me viene a ver, le dije, tranquilo, en 90 días estamos caminando, y desde ese día me puse que ese era mi objetivo y nada más. Pero, ¿qué te hacía sentir eso? ¿Sos católico? ¿Tenés fe? Pregunto eso. ¿Dónde te agarrabas? ¿De qué? No, me gusta que me digan que no. Ah. Entonces, si vos me decís, como me dijeron en ese momento, que era muy difícil o casi imposible, yo dije, no, yo voy a caminar, voy a volver. Lo mío es... no me va a decir qué es lo que realmente tengo que hacer. Digamos, lo que hacías en la cancha, que era luchar por ganar, por hacer... Es lo que me enseñó el rugby, prácticamente. A ver. Ir al piso, levantarme, seguir, y seguir avanzando, 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 y caerte de vuelta y volver a levantarte. Es lo único importante. Y así me manejo en la vida también. O sea, me parece que es lo principal. Así que, caerte y levantarte, pones una expresión un poco... que el que la tiene como... como frase cabecera hace que saques distancia con otras personas. Aquellos que por ahí se bajonean, que no se animan a intentarlo, ya intentarlo es un fracaso. Porque después te puede vivir normal. Yo creo que si no pensás así, si él no hubiese pensado así, seguramente no hubiese tenido posibilidades. Realmente, la cabeza es fundamental. Y bueno, la preparación que tienen por el entrenamiento que hacen y todo lo demás. Yo le pedí hace cinco y me hacía diez. Y bueno, no ha sido toda la rehabilitación de esa manera. Y para vos, Nacho, ¿cómo era levantarte? Porque arrancar... todos los días... No se levantaba, estaba acostado. Claro. ¿Cómo era? ¿Cómo era? No, no, no. Pero levantarte, despertarte todos los días y sentirte de esa manera... Es que no dormía. ¿No dormías? No, dormía muy poco. La verdad es que dormía más que nada cuando me medicaban o algo por el estilo. Pero después, durante todo el día, mi cabeza lo único que hacía era tratar de mover las piernas. Un día llega él... Sí, era... Todo el día, vamos, 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 vamos. Era mirar los pies y buscar que se muevan. ¿Y cuándo viste el primer día que se movió? En el sanatorio. A las dos semanas, creo que fue tres semanas. ¿Qué viste? ¿Un dedito? ¿Uno de los dedos? El dedo gordo del pie. ¿Se movió? Sí. ¿Y pegaste un grito? Yo estaba así, mirando y mirando y mirando y mirando y mirando. No había nadie. ¿Ah, solo? Sí, porque justo mi vieja había salido a hablar con el médico. ¿No hay peor cosa que hablarle a un dedo gordo? Y yo lo miraba, lo miraba y le decía movete, 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 movete y cuando se movió para tres me abrió el... ¡No! ¡Qué lindo! Y ahí fue. Después llega él y le dije y bueno, y ahí arrancamos. Papá, se movió el dedo gordo. ¿De la derecha a la izquierda? De la derecha. De la derecha. ¿Te acordás? Sí. Y ahí empezamos. Más fuerza todavía. ¿Por qué? ¿Eso qué significaba? Para aquellos que no conocen. Yo le dije al otro día, me acuerdo que el quinesiólogo que era alumno me dice profesor, ¿quiere pasar conmigo a la terapia? Y bueno, ahí nomás le digo no te importa si lo atiendo yo y me dijo no, por favor, el hecho de ser más viejo y ser docente de su carrera me daba un poquito de autoridad. Y bueno, él justamente me pregunta, una de las cosas que me preguntó fue papá, yo voy a volver a caminar el primer día. Era un compromiso de aquello, imaginate, estaba solamente posicionado en una camilla. Obviamente le dije que sí. ¿Y sí? Aparte no le podés decir que no. Obvio que vamos a caminar. Le digo que teníamos dos años por delante y bueno, recordó los tres meses que tenía y le digo, bueno, pero hay que pelearla y empezar acá y ver hasta dónde llegamos. Recuerdo que le dije, porque yo me la tomé como propia, el camino es uno solo y la salida es para adelante. Y bueno, lo aceptó y seguimos con ese espíritu de reír, que ayer mirábamos la cara de corticoide que tenía y nos matábamos la risa. de esas cosas, ¿no? Y aparte, está en todo esto el tema del aseo, la higiene, todo lo que costaba, todo lo que cambió en la casa. Me imagino. Sí, fue difícil. ¿En tu casa fue haber... te digo, ¿él vivía en vos? Adaptar todo. ¿Vivía en tu casa? Sí. hubo que él ya estaba viviendo solo, entonces hubo que adaptarlo para que él estuviera. Pero bueno, los amigos y la gente que colaboró con guinches automáticos, fue la gente de Kine, la gente de Arraya, un representante alemán y nos mandaron elementos para trabajarlo. Tuvo la suerte de tener todo para poder rehabilitarse, que yo considero que mucha gente que quizás no tenga acceso a eso, hoy no camina por no tenerlo y lo importante que sería que todo el mundo tuviera las mismas posibilidades. Y hay un video que vamos a ver por ahí en TV que es un video de los jugadores de Arraya, de los Pumas. Este es un momento que te tocó muy fuerte. Sí, sí, la verdad que sí, era inesperado porque encima yo tenía las entradas todos para ir a ver a los Pumas como siempre. Bueno, obviamente no pude ir y cayeron ahí a mi casa y fue... ¿Pero cuántos cayeron? Eran dos, Levi Zamón, Crevi, después estaba el médico, Sergio y una acompañante. ¿Y eso quién lo generó? ¿La buscaron todos ustedes? A mí también me habían contactado pero el club también lo habían hablado, la gente de la fundación, la FUAR, Nacho, el presidente Risi, me había hablado para hacerle la visita que él no quería venir justamente, me dijo Nacho, porque es un secuelado medular, está en silla de ruedas y no quería en ese momento mostrarse así para no deprimirlo a él y bueno, lo convencimos de que venía, no sé si el prostólogo, no sé qué médico y lo tuvimos despierto a la tarde hasta que llegó Crevi y Reguizamoni. Vamos a revivir ese momento para la gente que lo sigue por Aire TV, por Facebook Live o por la radio. Ahí está. ¿Cómo andás? Hola. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, loco? ¿Todo bien? Hola. Hola. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué haces Nachito? Uy, se tapa la cara. ¿No podías creer? No, no podías hablar. ¿Qué haces Nachito? ¿Qué haces papá? ¿Eh? Tiene que verlo a Crevia en ese hombre. A Leguizamón, Leguizamón hace toda mi vida que lo seguí. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estamos? ¿Te venimos? ¿Te dores, no? A meterle pata, ¿no? A meterle pata. Por supuesto. Me ha quedado otra mano. ¿Eh? Acá estamos para invitarle con vos. Para ayudarte o lo que quieras. ¿Eh? ¿Fue una sorpresa? No sabía que era sorpresa. ¿Eh? ¿Qué me... No he llevado? ¿Cómo estamos? Crevia ahí. Bueno, te trajimos un par de regalos. Primero la camiseta de tu pluma, me dijeron. ¿Eh? Toda firmada por nosotros. Espectacular. Y después... ¿Cómo no te van a ir a llorar? ¡Qué agaro! Y ahí viene la camiseta de espuma. Esta camiseta de entrenamiento. ¿Ve? También firmada. Para que la tengas. Y por último, la más importante y toda, así no más linda, ¿verdad? De los espuma, mirá. ¿Dónde está? Y va sacando de una bolsita ¿Te gusta? Las tres camisetas firmadas. ¿No? ¿Estás tranquilo? Se la pone en el pecho y vamos a sacar una foto. ¿Cómo no loco? Bueno, volvimos a ver en octubre. ¿Volvieron? Ahí ya estoy. ¿Volvieron en octubre? Nosotros fuimos. Ah. En octubre. ¿En octubre fue que fuimos? Fuimos a una cena que se hace todos los años de la fundación que es justamente para todos los lesionados medulares que hay y ahí estuvimos de vuelta con ellos ya gracias a Dios parado. ¿Y te recordaron? Sí, sí, Leguizamón cada dos por tres escribe también preguntando cómo estoy. ¿Y te abrazaron? Por Instagram. ¿Esos abrazos de oso? Sí, sí, es otra cosa. Igual todos con cuidado, cosa que no... ¡No me lo rompan al Lene! Fue con bastones y yo cuando vi la cantidad de gente que era en el hipódromo era de San Isidro le digo no, es mucha gente el bastón no te van a respetar mucho te van a tirar le digo anda con el andador y bueno, entró y de todos los lesionados habían dos con un andador el segundo los otros estaban todos en silla de ruedas era cuando se paró en la puerta me miró y me dice esto es jodido esto me dice él como diciendo qué panorama y le digo bueno, mirá podrías haber estado así Sí, claro y a eso hay que agradecer a todos los que tuvieron desde el minuto cero papá y los chicos al lado Sí, sin duda el jugador con el cual golpeaste del equipo rival ¿cómo te vino de historia? Lo vi la vez pasada cuando vinieron para acá me preguntó no, todo bien porque en realidad no hubo mala intención de nadie ¿pero te vino a ver? ¿te saludó? Sí, la verdad que la gente los chicos de Rafaela cuando estuvimos allá constantemente estaban todos afuera es más pidieron por favor que se empiecen a retirar porque estaba toda la gente de Rafaela toda la gente de mi club estuvieron siempre estuvieron siempre siempre, constantemente ¿y la gente de la Salle? también constantemente gracias a Dios el club entero estuvo apoyándome ¿y esto de entrenar? ¿la M14? esto de entrenar ya hace este va a ser el décimo año que estoy entrenando divisiones y esta división en particular la entrené cuando tenían 11 años y la verdad que me lesioné y enseguida fueron los primeros en estar ahí apoyando y alentándome y bueno era creo que el futuro que sí o sí tenía que estar entregándolo a ellos ¿y hoy cómo estás? ¿cómo lo llevas a la división? bien, gracias a Dios venimos bastante bien ahora nos vamos a Buenos Aires y después nos vamos a Buenos Aires a ver a los Pumas así que ya ha sido una vida normal completamente normal sí, gracias a Dios ya me lo saqué de encima sí, claro porque después creo que amagó con quedarse un mal un mes más ahora Sergio el panorama que te trajiste en esa intervención que tuviste en Buenos Aires a verlo al día de hoy volverte a hacer un viaje ver a un tipo a una eminencia que fuiste a ver que te haya dicho eso que no iba a volver a caminar el panorama que te pintó y verlo hoy así a Nacho sí, te reconforta te tranquiliza te soy sincero te rebota te rebota la represión que tenés que hacer de los sentimientos para sacar adelante a tu hijo no se trata de siempre ponés todo en una rehabilitación de un paciente ¿no? pero cuando ves tu hijo tenés un plus extra y bueno tenés que reprimir muchas cosas que solamente en soledad podés sacarlas afuera ahora la fuerza y después tenés que volver a un psicólogo porque realmente te tiene que ayudar a salir adelante claro y la fuerza que demostró él también ¿no? sí no, no vuelvo a insistir nada podés hacer siempre digo el quinesiólogo en cualquier circunstancia es una herramienta y un medio la voluntad y el deseo de recuperarse y la recuperación es responsabilidad del paciente siempre siempre nosotros lo único que hacemos es darle las circunstancias para que pueda seguir adelante y algo que es importante ¿por qué no salimos nunca a hablar? y yo les pido disculpas porque sé que me llamaron muchas veces no podés abrir falsas expectativas en otros pacientes no todos los pacientes se recuperan de una lesión medular entonces después que aparecieron estas se viralizaban algunas imágenes gente de otros lugares te llamaban para que rehabilitaras a tu hijo y yo siempre le dije cualquier quinesiólogo está apto para rehabilitar a un paciente ¿no? entonces hasta la semana pasada de Concordia me llamaron para esto y la verdad que creo que en Santa Fe y en la Argentina sí pero en particular en nuestra ciudad tenemos muy buenos profesionales en quinesiología y que son capaces de rehabilitar a cualquier paciente hay mucha responsabilidad profesional en todos mis colegas de Santa Fe acá dice la señora del 633 tenemos un mensajero estamos por Facebook Live estamos por AYTV por la radio dice un genio Nacho fue una lección que le dio fue grande fue la lección que le dio a todos los chicos de la escuela que sabían lo mal que estaba rezaron hasta el cansancio y vieron como la lucha personal te puede sacar adelante en las peores situaciones esto es el mensajero el Facebook Live que estamos teniendo también en www.facebook.com barra aire de Santa Fe dice Mariela Osurac Cejas dice es un genio Nacho hoy es el entrenador de mis hijos día a día se supera es un ejemplo a seguir dice Mariela que te deja un mensaje que alegría dice el 327 dice que se esté recuperando mi hijo juega al rugby en uni estuvo dos años atrás un accidente ocular con un traumatismo y su sueño es llegar a jugar con los pumas gracias a Dios su vista está muy bien ahora sigue jugando al rugby en el universitario de Santa Fe linda nota la estamos escuchando y esto le da fuerza a los chicos de que todo se puede bueno Marcos Quiroga dice vamos Nacho excelente persona te mando un abrazo grande bueno después mucha gente también que sienta la historia como tal dice es un milagro más dice Nilda felicitaciones dice María Angélica Galeto Norma dice que bendición fuerzas a esa familia Sandra Viviano Caña dice que alegría Sergio y María Inés ver a su hijo recuperado bendiciones bueno Graciel Aquino también les deja un saludo Ibalda Falco dice no saben el ejemplo que es para los chicos que entrena dice Ibalda así que mirá vos cuánta gente dice el 572 dice es imposible definir con palabras la calidad profesional y humana de Sergio Espontón centro de rehabilitación que él dirige lo de los mejores Sudamérica mi hijo hoy es el capitán de la primera división del CRAI y está jugando gracias a Sergio ¿quién es? supongo que es Jorjito Cuesta si puede ser puede ser canoso de barba no sé por la fuerza te lo digo me está escribiendo me está escribiendo ahí está escribiendo bueno Pancho Acosta y saludos a Sergio sí el que nombraste dice 050 antes que era felicitaciones a Nacho como dice el papá kinesiólogo en Santa Fe excelentes profesionales entre ellos dice Javier Ragonia que le pone el alma presidente a cada paciente el presidente del colegio excelente profesional y se le pone el alma a cada paciente aparte siempre siempre estuvo desde el primer día conmigo con Nacho Javier un amigo aparte dice muchas gracias para el doctor gracias a él mi marido volvió a caminar es un excelente kinesiólogo mucho cariño a veces la gente no pone con esas notas no me gusta Pancho Acosta dice saludos a Sergio que genios padre e hijo dice todo es voluntad también yo tuve un accidente gravísimo de moto me llevó un año un poco más volver a caminar gracias al doctor Dagati Gabriel estamos nombrando un montón de colegas que eso confirma la calidad de médicos y kinesiólogos que tenemos bueno dos palabritas finales en el final de esta nota tan fuerte tan linda estás trotando me parece si gracias a Dios trotando aprendiendo a trotar aprendiendo a trotar porque hay cosas que todavía te lleva coordinación él hoy camina hoy puede caminar bien lo hemos evaluado en un laboratorio que tenemos en nuestro centro que a verdad hay dos laboratorios en el país como esto lo tiene Freni y lo tenemos nosotros y lo hemos evaluado y su marcha es normal el tema es que si es difícil aprender a caminar más difícil es aprender a trotar esta es la imagen que está haciendo ahora son algunas son todas las formas de entrenamiento que estamos haciendo hoy por ahí pese a los ojos si no pero hace cuando un tiempo atrás ahora dos semanas atrás dos semanas atrás mirá que notable claro son pequeños movimientos tipo militares es el empuje el trote te exige empujar contra la tierra digamos literalmente pero camina normalmente muy pero no que como no tuviera no hubiera tenido ese yo le digo necesita socializar la marcha socializar eso que una cosa es hacerlo en laboratorio como lo ves ahí que es muy distinto a verlo afuera yo siempre lo reto le digo por qué caminas así y te haces el rengo le digo entonces este cuando él camina dentro del laboratorio lo hace en forma extraordinaria ahí lo tenés caminando mirá no sé si está la imagen camina normal sí estamos ahí en vivo pero camina normal a ver estuviste sin sentir tu cuerpo desde el cuello para abajo y hoy caminas ay que fuerte dice un fuerte abrazo de un ex lasalle a ver dónde está esto hay tantos mensajes yo dejé de jugar por un golpe pero sigo adelante vida normal el rugby es así por eso amo al rugby no hay deporte que se compare en lo físico y en lo humano más que nada no me deja el nombre pero es el 159 el 661 dice yo me caí de 5 metros y gracias al doctor Guillermo Sorenson pude volver a caminar un genio que me están haciendo un audio un audio vamos Nacho no te conozco pero estás para hacer una película hermano estás para hacer una película de superación hermano muchos éxitos película de superación muchas gracias a Mauricio Campdevile ese chico que se había que había tenido un accidente en el rugby y siguió jugando Sergio Acosta bueno sigue escribiendo dice Sergio jamás se rindió perdón Pancho Acosta dice Sergio jamás se rindió es una persona muy positiva el dúo es impresionante que formó con su hijo y bueno agradece a Batman y Robin que sea Robin por la duda por favor cómo vamos a decir eso dice gracias al doctor por él volví a caminar tuve que vender el auto para pagarle no mentira el 495 y se ríe el doctor Bucari hizo una eminencia en Rafaela ha recuperado varias lecciones así saludos a los espontón es un mensaje de Rafaela ahí nos están escuchando por 93.7 el querer es poder mirá que simple una, dos, tres, cuatro palabras el querer es poder yo siempre la vez pasada cuando agradecí un poco tanto por el día al quinesiólogo le dije agradecí a todos los que me ayudaron a creer que es posible lo escribí así me lo tomé es posible lograr cosas que aún no están escritas porque cuando hablamos de medicina está todo escrito y hubo mucha gente desde el reiki de los rezos en las sinagogas en la iglesia católica en la evangelista toda esa energía de la gente y bueno yo creo que hay cosas que no están escritas y actúan en positivo para recuperar o para cualquier situación entonces agradecí siempre eso de que hay cosas que es posible lograr y que no están escritas así que la estamos escribiendo me parece bueno estás trabajando en la mañana si o no ya volvimos en las haces si gracias a Dios es una vida normal la que hace ahora se fue a Brasil de vacaciones excepto que le presté mi auto un poquito más confortable que el de él pero se fue manejando manejando hasta ahora si podés manejar también normalmente si el año pasado no me estaban queriendo dejar no me estaban queriendo dejar y digo dale dejame manejar y la primera que probé no me sacaron más del auto alguien habla de la salud argentina que hemos avanzado pero necesitamos mucho todavía equipar totalmente también un mensaje totalmente nosotros no quiero pasar publicidad porque no me gusta pero nosotros estamos haciendo lo imposible de nuestro centro equipándolo yo hoy siempre digo tenemos un centro clase A en Santa Fe de rehabilitación que no tiene nada que envidiarle a ningún centro del país así como tenemos profesionales en la ciudad también tenemos buena quinesiología y buena aparatología para trabajar en estas cosas bueno gracias por esta primicia por este momento por este año que pasó se te ve extraordinariamente bien muchas gracias sos un mensaje de vida si vos sabes que es eso esto que vos ves es enorme la vamos a dar vuelta a la radio un ratito y te puedo asegurar que yo la hice con las tres P que digo paciencia perseverancia y pasión de la única manera que logré mi señora me acompañó los chicos del equipo pero viste que hay que ponerle mucho huevo bueno te seguimos de la punta del ovillo siempre te vela en la edad no tenemos nada que revelar 80 minutos jugando los sábados 80 minutos 6-0 6-0 todavía todavía juego corro por goleada es mi mejor momento estamos todos en la edad no te preocupes yo juego al tenis y mis rivales tienen 30 y pico de años y de vez en cuando les gano pero por eso por algo será hay una cuestión también de decisión de sentirse fiel físicamente mentalmente y que se sabe yo le insisto a mi hijo deporte chicos deporte deporte el deporte es lo más maravilloso que hay rugby basquetbol tenis fútbol lo que sea atletismo deporte deporte el deporte sociabiliza el deporte te enseña a querer a los amigos a ser equipo grupo equipo a no ser individualista el deporte es todo ahí tengo unas imágenes ayer del momento que los chicos festejaban el triunfo y yo decía mirá que maravilla todos los chiquitos saltando como si realmente fuera o que ahora lo pueda conseguir para mostrar y para cerrar la nota porque hablen las claras de como los chicos pueden a la edad que sea te lo paso Iván te lo paso hay un audio para Nacho ponemos el audio ponemos el audio me alegro me alegro lo de Nacho por él por Sergio que es un excelente profesional doy fe de lo que estoy diciendo él hace un par de años atrás me 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 dijo lo mismo que le dijo a a al hijo vas a tener que volver a aprender a caminar para empezar a recuperarte y bueno gracias a Dios con con su conocimiento acá estoy un abrazo grande Sergio Adrián te habla Adrián Mangón un abrazo bueno dice que alegría que esta historia y esto muestra que Dios siempre está y la última la palabra la tiene él y también el que está ahí es decir vos también le pusiste toda la onda mirá esto debe ser de los chiquitos de la 2009 para que veas esos son 15 chiquitos saltando felices porque habían ganado un partido pueden perder la semana que viene y la otra pero esos pequeños momentos no se olvidan y eso hace que un chiquito crezca en un ambiente distinto el deporte te hace te hace bien vamos al último mensaje felicitaciones Nacho sos un genio unos padres de oro tener una familia de oro y eso ayudó a que salgas adelante también Marinés también una mamá que vale impresionante felicitaciones no dice quien no dice quien se reconoce no se conoce los nombres Carolina 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 bueno dice Sergio que jamás se rindió es una persona muy positiva el Dios es impresionante gracias por difundir estas historias hacen que uno replantee y piense la vida de otra manera sin duda y que la idea de esta nota es esto más allá de la alegría del logro es se puede hay que intentarlo no hay que bajar los brazos hay que ponerle mucho huevo perdón la palabra pero está hecha dentro del marco de la responsabilidad hay que ser perseverante tener paciencia todo tarda pero se llega yo apliqué esto y hoy es un sueño y vos lo aplicaste y hoy caminás y hoy papá lo aplicó porque papá también tuvo con mamá paciencia perseverancia ilusiones todo esto por aquel quien siente la radio recién está escuchando tiene que ver con un hecho ocurrido en un partido hace un año atrás en Rafael a partir de la Salle frente a Crar donde tuvo una dura lesión cervical Nacho Pontón que está con nosotros junto a su padre Sergio escuchamos otro audio hola Luis buen día soy Marcelo quisiera felicitar este dúo y por qué no hacen un video y se lo mandan a la selección para demostrar la fuerza que hay que tener gracias y suerte para todos a los 23 de hoy que van a ser citados por San Paoli claro creo que a los Pumas va más dirigido al fútbol le faltaría a algunos muchachos le faltaría a los de los tuyos gracias Ignacio gracias Nacho por favor dejame agradecer la importancia también que estuvo mi mamá con todo el tema respiratorio más que nada mi novia que estuvo ahí al pie del cañón haciéndose cargo de una criatura con 27 años la verdad que tuvo que ponerse también el equipo al hombro mi hermano mis otros dos hermanos de la vida y bueno toda mi familia gracias por todo doctor gracias gracias por todo y bueno si que lindo más que nada que sirve para ejemplo para otra gente yo siempre digo que todo se puede hay que ser perseverante como decís vos y bueno y también tener la ayuda de arriba no todo es terrenal también Dios le dio una oportunidad y yo le digo disfruta la vida que te queda porque realmente que te queda por delante que son varios años porque después de estos ejemplos lo más importante es saber vivir también vos sé que el último mensaje que voy a leer es nosotros jugamos en la liga interprofesional en sociedad en digamos las canchas sanatorias de Santa Fe y donde es la sociedad médica y en el club atlético Arroyo Leyes y lo lleva adelante una persona en silla de ruedas que es Sergio Pereira y que lleva adelante casi 300 chicos y va y viene en un ambiente donde no está arena tierra y yo siempre lo nombro a él como un ejemplo de vida está todo el día dedicado a que los chicos logren y es Sergio Pereira que me dice es complicado Luis es complicado ser cuadras perejico un milagro lo que se te dio Nacho un abrazo al pibe Dios lo iluminó y yo sigo adelante sin duda que siga adelante Sergio Pereira es un ejemplo que sigas chau chau gracias Luis a todos chau gracias Sergio Pontón Nacho Pontón en vivo acá en la gran radio de Santa Fe una nota distinta diferente a un año de la lesión un milagro un poco de todo un poco de la ciencia un poco de él un poco de la familia un poco de los amigos un poco de Dios pero si no hay un poco de cada uno y alguna cuestión no se da y el engranaje empieza a trabarse por eso hay que ser positivo hay que ser siempre alguien que piense que se puede llegar se puede dar inténtelo hoy tiene un día difícil hoy está en el taxi en el remise estás estudiando una materia para la facultad que no la podés terminar hoy estás complicado porque el laburo no llega pero no te podés bajonear es peor doble trabajo como esa canción que siempre ponemos de que la voy a decir que ponemos de de avanti morocha hasta el más manco la sigue remando hasta el más manco la sigue remando hermano cuando estás en la mala poné el pecho si no ¿para qué naciste? aire de santa fe siempre en punta tecnológicamente ahora con transmisión en facebook live por el sistema audicom la primera radio de argentina que transmite en vivo desde estudios o desde la calle para tu facebook si seguís el face de aire de santa fe te va a llegar una notificación que te advertirá que nos podrás ver en vivo no solo por aire tv también en facebook primeros en argentina aire de santa fe la radio del futuro en el presente